Por supuesto, después de las declaraciones, nos pusimos en contacto con el Secretario Económico a fines de rastrear qué tipo de financiamiento en algún momento había tenido la Universidad a partir del Ministerio de Planificación, que sin duda puede haberlo porque hemos tenido y de hecho hoy también tenemos de otros ministerios, como el Ministerio de Acción Social, por ejemplo. Bueno, lo único que existe, que hemos detectado, es la transferencia desde planificación que corresponde en el año 2009 a la primera etapa de la planta piloto, la nueva planta piloto, que si ustedes recuerdan fue un proyecto que en su momento también creo que fue propuesta del profesor Cantero, en su momento en Diputados, lo toma Diputados, obviamente dispone la derivación y la asignación de los fondos a través del planeamiento. Es como si hoy fuera modernización, de alguna manera, porque es lo mismo. Entonces, bueno, en ese momento fueron algo más de 6 millones, obviamente nosotros hacemos toda la etapa licitatoria, nosotros nunca hemos manejado los fondos porque una vez que se hace la licitación y una vez que certificamos las distintas etapas de la obra, directamente planificación pagaba a la empresa constructora. La licitación fue por algo más de... perdón, la licitación, el monto disponible en su momento fue algo más de 6 millones y bueno, la licitación fue menos de 6 millones, que bueno, eso significó de alguna manera un ahorro, pero no significó ahorro para nosotros porque, vuelvo a repetir, se discusieron los fondos y se le pagó a las empresas. Entonces, hicimos toda la etapa de evaluación técnica y todo el proceso licitatorio inicial. Después, las sucesivas etapas que tuvieron de readecuación también y ampliación de la planta piloto ya fueron con fondos de la Secretaría de Políticas Universitarias a través del área de arquitectura y el área de planeamiento que tenía. Hoy ya no lo tiene más la Secretaría de Políticas Universitarias, donde a través de ello se fue gestionando los fondos, eran fondos que venían del Ministerio y del Consorcio Andino de Fomento, que son fondos externos, concretamente, tampoco eran fondos nuestros. En el año 2009, del Ministerio de Planificación Federal, hubo una incorporación en el presupuesto a través del Consejo Superior de 6.744.000, y eso fue para la obra destinada a planta piloto primera etapa. Como ese Ministerio lo manejaba el señor De Vido, quisimos aclarar en el Superior que, bueno, de ese dinero hubo una licitación que se adjudicó la empresa CIS por 5.744.000, por menor valor de lo que era, y bueno, solamente esos fueron los ingresos que se destinaron, incluso la obra fue concluida en tiempo y forma, está a la vista de todos, y bueno, otro ingreso desde el año 2009 a la fecha no hubo, a través de De Vido, porque ya después todos los otros ingresos que vienen son de la Secretaría de Políticas Universitarias, y del Ministerio de Educación. Por lo tanto, las declaraciones de Carrió no tendrían argumentos para ser válidas. Por lo menos en esta Universidad de Río Cuarto, no, nosotros creemos que no. Por ahí puede hablar de algunas otras universidades, pero en este caso el único ingreso que fue de De Vido fue destinado a la planta piloto. ¿Fue la única vez que llegaron fondos por parte de este Ministerio en particular? Exactamente, porque después a través de la CAF llegaron otros fondos para la geología, que también se concluyó, pero ya ahí no fue a través de De Vido.